Árboles nativos, para presupuesto 2026. Todos nos ahogamos, mucha palmera, ofrece Aquiles Alvarez en X a usuarios que se quejan por el calor. En lo que va de abril la temperatura más alta que ha soportado Guayaquil fue de 35,1 grados centígrados, este martes 9, tal como ya se había anunciado. Por estos días el calor en ciudades como Guayaquil se torna insoportable a ratos. Y el sofoco que se siente en las casas y que se vuelve difícil de contrarrestar con ventiladores y aires acondicionados que se dañan en medio de cortes de energía imprevistos, como el que ocurrió la mañana y tarde de este martes, 9 de abril, en sectores del norte de la urbe, lleva a la gente a exponer su malestar en las redes sociales. Recientemente en la plataforma X, antes Twitter, se han replicado mensajes en esa línea y la interacción ha tenido como protagonistas a ciudadanos con el alcalde Aquiles Álvarez. Medida cautelar que dejó en libertad a Jorge Glass fue elaborada por Wilman Terán en su computadora, afirma su exasesor en testimonio anticipado. Alex Palacios no es procesado en el caso Independencia Judicial y hace parte del programa de víctimas y testigos dirigido por la Fiscalía. Al estar privado de mi libertad, tomé esta decisión ya que fue un impacto tanto psicológico como físico para mi estar en esta situación. Y con el fin de precautelar mi integridad y la de mi familia, desde este momento exacto hago responsable que después de este testimonio, si algo sucede con mi vida o mi familia, responsabilizo a Wilman Terán Carrillo. Realmente he realizado esto y quiero contar la verdad de las cosas porque realmente tengo un arrepentimiento dentro de mí y quiero resarcir eso. Con esos señalamientos es que inició el testimonio anticipado Alex Palacios, exasesor de Wilman Terán en la Corte Nacional de Justicia, CNJ, y entre mayo y agosto de 2023 coordinador jurídico del despacho de la presidencia de Wilman Terán Carrillo y director nacional de asesoría jurídica del Consejo de la Judicatura, CJ. Este fue el segundo testimonio anticipado en el caso denominado Independencia Judicial, en el que son procesados por obstrucción de la justicia Wilman Terán, los exvocales Javier Muñoz y Maribel Barreno, además de 10 funcionarios y exfuncionarios del órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la función judicial. Gobierno de Ecuador propone a México un diálogo para reconstruir las relaciones de confianza. En un comunicado oficial, el gobierno de Daniel Novoa sostiene su criterio de que hubo una concesión ilícita de asilo diplomático a Jorge Glass. El gobierno de Ecuador llamó a su par de México a mantener un diálogo para reconstruir las relaciones de confianza. Luego del conflicto diplomático por la irrupción de efectivos policiales ecuatorianos a la sede diplomática en Quito, ocurrido el 5 de abril. Pasadas las 15 de este miércoles, 10 de abril, el Ministerio de Relaciones Exteriores difundió un despacho oficial en el que reitera la predisposición para reconstruir las relaciones de confianza con México, mediante un diálogo constructivo. La condena a Ecuador por la irrupción en la Embajada de México no implicará sanciones, pero sí es un fuerte llamado de atención, político y moral. Con 29 votos afirmativos de países miembros de la OEA se resolvió condenar enérgicamente la acción del gobierno ecuatoriano para detener a Jorge Glass. La resolución de la Organización de Estados Americanos, OEA, en la que condena enérgicamente al Estado de Ecuador por el allanamiento a la Embajada de México en Quito, no traería consigo efectos sancionatorios en el ámbito económico o diplomático. Es un llamado de atención que no le hace bien a un país. Decir que condenan al Ecuador es un fuerte llamado de atención, indudablemente. Es cierto que no debió darse la incursión porque las embajadas son un tabú, son inviolables, pero hay que tomar en cuenta las circunstancias en que se dio. Lo ocurrido en la OEA no es nada agradable para el Ecuador, pero no creo que se pueda tomar más retaliaciones. La carta de la OEA no establece sanciones económicas, ni bloqueos o de fuerza hacia un país, explicó Hernán Salgado Pesantes, expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CID, y expresidente de la Corte Constitucional Ecuatoriana. Fuerte temblor se registró en Guayas, la noche de este miércoles, 10 de abril. El IG reportó que ocurrió a 11 kilómetros de Novol. Un fuerte temblor de magnitud 4.8 sorprendió a los guayaquileños la noche de este miércoles, 10 de abril, en Guayas. El Instituto Geofísico reportó que tuvo una profundidad de 10 kilómetros a 11.33 kilómetros de Novol, Guayas, con latitud de menos 1.99 y longitud del 80.08, en Ecuador. En redes sociales, usuarios reportaron haberlo sentido en varios cantones como San Borondón, Daule, Milagro, entre otros más. Ciudadanos indicaron que fue un movimiento fuerte que los atemorizó cuando se disponían a dormir.